Un pueblo sin tradición se va perdiendo en la vida y es por eso que te canto tradicional caita mía con ese ritmo en tambor, la antañola es más sabrosa como lo hizo Lozano con su inmortal labramocha a ti te defiendo, linda gaita mía a los que murieron por su melodía a los que sostienen que hay que cantarte a la china caitero de ahora tradicional también es bonita como cantaba el ricalco a su pueblo y su chinita a ti te defiendo, linda gaita mía a los que murieron por su melodía a los que sostienen que hay que cantarte a la china caitero de ahora tradicional también es bonita como cantaba el ricalco a su pueblo y su chinita y no quiero criticar a los caiteros de ahora aunque muchos te modernizan también te quieren y adoran de su forma de quererte, de brindarte su expresión solo que al embellecerte olvidan la tradición a ti te defiendo, linda gaita mía a los que murieron por su melodía a los que sostienen que hay que cantarte a la china caitero de ahora tradicional también es bonita como cantaba el ricalco a su pueblo y su chinita decirle al maracaybero que la gaita ya está el mundo y aunque yo no soy su lía no la llevo en lo más profundo por ser madre del folclor siempre le llevo en mi mente mi diosa, mi noble reina que bien se siente quererte a ti te defiendo, linda gaita mía a los que murieron por su melodía a los que sostienen que hay que cantarte a la china caitero de ahora tradicional también es bonita como cantaba el ricalco a su pueblo y su chinita como cantaba el ricalco a su pueblo y su chinita como cantaba el ricalco a su pueblo y su chinita como cantaba el ricalco a su pueblo y su chinita